Mientras el ministro anunciaba medidas y las políticas estatales en la gobernación de Osorno para la entrega de tierra a los pueblos indígenas del país, los propietarios del Fundo Pizu Pizué en la localidad de Mantilue, comuna de Río Bueno, sufrían una nueva ocupación ilegal de sus tierras. Un grupo de al menos 30 encapuchados irrumpió nuevamente en dicho fundo para atentar contra la propiedad sin que nadie tome una medida, dijeron los dueños. Angustiosamente, la familia afectada ha solicitado en forma reiterada resguardo permanente policial, situación que a pesar del grave daño que se está causando, no ha ocurrido. Ante la consulta al ministro Viera Gallo en su visita a Osorno sobre este lamentable suceso, el secretario de Estado resta importancia a los hechos, señalando que se trataba solo de una situación puntual que debían resolver los tribunales. que tienen que desocuparlo, hay un caso de que está en la justicia y el camino del diálogo y no de la toma, es una toma más bien virtual, pero de todas maneras no es ese camino. Gracias por ver el video.